¡Hola queridos estudiantes! ¿Qué tal? Espero que te encuentres bien en casa. Yo soy el profesor José Terreros, docente de Educación Física. Te doy la bienvenida a tu primera evaluación de cierre del taller de Educación Física. Bien, ¿de qué va a tratar esta evaluación? La evaluación trata de la realización de varios ejercicios donde nosotros, los profesores, vamos a poder evaluar de tus capacidades físicas. La evaluación trata de la siguiente manera. Primero se realiza un calentamiento. Terminado el calentamiento, se va a realizar la actividad central. Y la actividad central está dividida en tres estaciones. Son tres diferentes ejercicios que vas a realizar. Y por último, para finalizar esto, vas a hacer un estiramiento. Todo esto lo tienes que presentar mediante un video y lo tienes que subir al link del formulario que está pegado en tu aula virtual. Bien, el objetivo de esta evaluación es que tú coordines tus movimientos en diferentes ejercicios donde intervengan todas tus capacidades físicas básicas y específicas. Bien, chicos, los materiales que vamos a utilizar para los ejercicios centrales van a ser cinco materiales livianos que lo puedes conseguir en casa, como por ejemplo, zapatillas, peluche, juguetes o botellas de plástico. Además, también va a ser el requerir de una pelotita chiquitita. Si no cuentas con una pelota pequeña en casa, lo puedes hacer con tus medias. Puedes formar una bolita con las medias o también lo puedes hacer con papel. Formar una bolita de papel. ¡Gracias! Bien, la actividad central empieza con este ejercicio. La primera estación. Voy a necesitar de cuatro materiales livianos y lo vas a colocar de esta manera en una fila. La separación que tiene que haber de objeto a objeto es de 50 centímetros. Si te parece muy amplio, lo puedes aportar a tu preferencia. ¿Y cuál es el trabajo? Vamos a realizar desplazamientos laterales por encima de cada objeto. Voy a empezar yo desplazándome por mi lado izquierdo. ¿Sí? Determino mi punto de inicio y voy a pasar primero la pierna izquierda, después la pierna derecha. Pierna izquierda, pierna derecha. Pierna izquierda, pierna derecha. Pierna izquierda, pierna derecha. Y vas a reformar de la misma manera ahora por tu lado derecho. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. La manera que tienes que hacerlo es continua, seguida y un poquito rápido. Puedes empezar lento y después aumentando la velocidad de la siguiente manera. La actividad la tienes que realizar durante 30 segundos. Terminados esos 30 segundos, pasamos a realizar la segunda estación. Y vas a necesitar igual a los cuatro objetos, la misma fila que hemos creado. Ahora vamos a cambiar el desplazamiento. ¿Sí? Te pones hacia el frente mirando la fila. Y vamos a hacer desplazamientos laterales, pero en forma diagonal. De la siguiente forma. Pasas a través de dos objetos. Y siempre mirando hacia el frente. Nunca gira el cuerpo. Siempre mirando hacia adelante. Siempre mirando hacia el frente. El ejercicio lo tienes que realizar durante 30 segundos consecutivos. No puedes parar, tiene que ser seguido del ejercicio. Terminas ese ejercicio y pasamos a hacer la última estación. Para eso voy a necesitar solamente el de un objeto lidiado y el de una pelotita. ¿Ok? ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar saltos a través de las diferentes dimensiones del objeto. Vamos a reconocer adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. Y antes de saltar vamos a lanzar la pelotita al aire. Y los saltos van a ser con un solo pli. No con ambos. Con un solo pli. Voy a empezar con mi pierna derecha. La secuencia de saltos es de la siguiente manera. Primero hacia mi izquierda. Hacia la derecha del objeto. Hacia adelante del objeto. Y después hacia atrás del objeto. ¿Sí? Una vez que hayas terminado la secuencia con el pie derecho. Cambias con el pie izquierdo. Igualito. Izquierda. Derecha. Adelante. Y atrás. ¿Sí? Lo tienes que hacer seguido. Vale que te puedas quedar un ratito ahí para poder mantener el equilibrio. Y después a realizar el siguiente salto. ¿Ok? Esto lo tienes que hacer de manera consecutiva durante 40 segundos. Primero empieza la secuencia con la pierna izquierda. Terminas. Cambias al pie derecho. ¿Ok? Algunas recomendaciones chicos cuando estemos haciendo actividad física. Siempre mantén la hidratación. Tener tu botella de agua en la mano siempre es bueno. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo actividad física nos tendemos a cansar rápido. Y para poder mantener las energías todavía activas, tener la botella de agua, tomamos un poco de agua y ya estamos de nuevo recuperados. También, si estamos sudando, tener a la mano nuestra toallita de manos para poder secarnos el sudor. ¿Sí? Cuando ya culmines de hacer toda tu actividad física, es bueno mantener el acero. Ya que estamos en casita, podemos darnos un baño mejor. O también, mantener la limpieza de las manos. Nunca se olviden. Lavarnos la manito durante 20 segundos. 20 o 30 segundos. Es lo recomendable. Y por último, las recomendaciones. Cuando estés haciendo los ejercicios, mantén siempre un tiempo de recuperación. De estación a estación, descansa un minuto para poder realizar el ejercicio de manera óptima. ¿Ok chicos? Bien chicos, ahora te voy a dejar con esta frase. Jugar te da alegría y jugar y ganar te da mucha felicidad. Espero que los ejercicios que hemos hecho sean de tu agrado. Te diviertas mucho en casa. Recuerda siempre mantener la actividad física a diaria. No solamente va a mejorar tu motricidad. Esto también ayuda mucho a tu salud. ¿Ok chicos? No podremos salir de casa, pero podemos seguir divirtiéndonos juntos en casita. Con papilla y mamita para hacer los ejercicios. Bien chicos, nos estamos viendo pronto. Les mando un fuerte abrazo desde acá. Cuídense bastante. Hasta luego.